Hoy será un día de definiciones y bueno, sobre estos temas vamos a hablar. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Gracias por atendernos primero, estamos en vivo para los primeros y bueno, quería consultarle, finalmente, ¿va a continuar, se va a extender el decreto por el pase sanitario? Sí, buen día, bueno, buen día y bueno, éxitos este año, este año nuevo de trabajo. Así que es muy probable, tenemos que reunirnos ahora con el señor Gobernador, pero prácticamente está definido que el pase sanitario va a continuar. Fue una muy buena herramienta, fuimos los primeros en la Argentina y ha llevado a que más de 500.000 personas se vacunen desde que se implementó. Y eso ha llevado a que Tucumán tenga un mayor porcentaje de personas vacunadas, inmunizadas y por supuesto que tengamos, a pesar de los 5.000, 6.000 pacientes diarios positivos que tuvimos, una baja letalidad. Así que creemos que es una herramienta muy buena que por supuesto hay personas que no les agrada, pero es una herramienta que hace que nosotros tengamos la posibilidad de tener más personas vacunadas. Enero tuvo una particularidad, doctor, de pronto la curva escaló hasta la concagua, si se quiere decir, pero bueno, por el momento hay un amasetamiento o una baja importante. Sí, bueno, la verdad que las cifras, nosotros estábamos preocupados por esos 1.500 que tuvimos en la primera y la segunda ola y de pronto que haya escalado a 5.000, 6.000 fue muy, muy importante y con muchísimo trabajo, nos dio mucho trabajo. Pero gracias a lo que hablábamos recién, el esquema de vacunación y el avance del porcentaje de personas vacunadas, no hemos visto que la letalidad haya aumentado, al contrario. Si uno se pone a calcular, habitualmente el 2% de las personas positivas por laboratorio son las que pueden fallecer. Eso es la primera y la segunda ola con las variantes originales y con personas no vacunadas. Y acá, ¿eso qué quiere decir? De 100 personas, 2.000. De 1.000, 20.000. De 5.100, ¿verdad? O sea que cuando teníamos 5.000 personas positivas un día, tendríamos que haber tenido 100 pacientes fallecidos. Y eso no pasó. No pasó que tengamos las terapias intensivas con pacientes graves. Sí hemos tenido muchos graves, muchos graves, pero a despensa de personas no vacunadas o con el esquema incompleto o eventualmente alguna persona mayor que ya, bueno, la inmunidad está muy deteriorada y tiene muchas enfermedades de base como pacientes con ACV o con pacientes con discapacidades importantes, sin capacidad respiratoria y demás. Pero lamentablemente sí tenemos fallecidos todos los días. Ustedes ven como las cifras están bajando ahora. Así como subió, está bajando. Es lo que nosotros aspiramos que ocurra. Bueno, nosotros hemos tenido con preocupación muchísimos casos durante varios días y eso hace que, bueno, que poblaciones enteras estén enfermas y por supuesto ya llega un momento que el virus no puede, no encuentra a quién más contagiar. Y eso hace que baje. Así como sube rápido, baja rápido. A diferencia de la segunda ola que se mantuvo varios días con cifras altas, ahora está bajando. Pero lamentablemente viene el resabio, es como el tsunami que viene después del temblor, que son la cantidad de pacientes fallecidos que están acumulados. Cada día nosotros internamos en nuestros hospitales 5 o 6 pacientes graves en terapias intensivas que ingresan con respirador y esos pacientes están varios días. O sea, nosotros vamos a tener seguramente, si Dios quiere, seguimos con un descenso de casos. Hoy vamos a tener menos de mil casos, igual que ayer, con una positividad que no aumentó, se mantiene del 50, 52%, que ese es otro dato que tenemos que ver. Nosotros, ustedes saben que hace dos o tres semanas estamos notificando pacientes positivos por hisopado y positivos por clínica. Todos los días nosotros hemos llegado a tener algunos días más de mil pacientes notificados por clínica. O sea, no son pacientes que se pierden de notificar o que no se suman a los positivos. Ayer tenemos alrededor de 50 personas que por clínica tiene la mamá, el papá, el hermano positivo y él tiene síntomas positivos. Y está notificado con todas las reglas, salvo el hisopado, todo lo demás se notifica y se declara. Y seguramente vamos a seguir teniendo una baja de casos, seguramente, posiblemente hoy o mañana, un pequeño aumento, porque los lunes siempre hay mayor consulta. Y los fallecidos seguramente vamos a tener varios días, una cifra entre 8, 9 o 10 pacientes, quizás aumenten algunos días. Y eso es la consecuencia de lo que siempre ocurre. En muchos casos lleva a muchos pacientes internados que van teniendo muchos días de internación y, por supuesto, algunos pacientes de alta y otros fallecen, desgraciadamente. Última pregunta de mi parte. Después en el piso el doctor los va a estar escuchando si quieren hacer alguna consulta. Pero bueno, quería preguntarle sobre los niños. ¿Es importante la cantidad de niños internados? Sí. Nosotros teníamos hasta el viernes alrededor de 100 niños internados en todos nuestros hospitales de la provincia, no solamente los hospitales de niños. Estamos hablando de Concepción, de Montero, el hospital Avellaneda y el hospital de niños. Y estos niños, la mitad de ellos, la mayoría son pacientes con cuadros respiratorios y la mitad con COVID positivos. No quiere decir que estos niños estén internando por COVID. Hay niños, ustedes saben, la población, hoy si nosotros nos ponemos a testear, en la población general que está caminando por la calle es muy probable que un 10, un 20%, incluso los asintomáticos sean positivos. Y los que tienen síntomas, seguramente el 40, 50%, por lo menos, es positivo. Los niños, igual que cualquier otra persona, también es positivo, aunque no tenga esa enfermedad que los comprometa para internar. Pero puede ser un niño que tiene un cuadro diarreico o que se cayó de la bicicleta y de pronto al internarlo, nosotros los hisopamos. Todo paciente que se interna en nuestros hospitales y en los sanatorios también, se los hisopa para ver dónde se lo interna, ¿verdad? Si se interna en un aislamiento, en un sector donde hay pacientes con COVID o en un sector donde no hay pacientes con COVID, para no contaminar la sala. Así que la mitad de los pacientes con COVID, solamente una niña está en asistencia respiratoria americana, en terapia intensiva, que está estable, pero el resto de los pacientes en salas. Pero con preocupación vimos que llegó a la Argentina lo que veíamos que pasaba en otro lado. Esta nueva variante, la variante Omicron, como la Delta, compromete a niños y a embarazadas como no lo hacía la variante original. Por eso es que nosotros insistíamos que era muy importante que vacunemos a las embarazadas. La mujer embarazada, lamentablemente, sin vacunas, cuando se adquiere la enfermedad de COVID, hace cuadros graves, puede hacer cuadros graves. Hemos tenido en un momento hasta 14 pacientes internadas, no porque estaban graves, sino por prevención, porque veíamos que la evolución es muy rápida y tórpida en ellas. Y, bueno, sobre todo eran las pacientes no embarazadas. Por lo tanto, hoy recomendamos. Mujer embarazada, niños, hay que vacunarlos. Los niños, con esta nueva variante y con tanta circulación viral comunitaria, es muy importante vacunarlos. Con la vacuna segura, que es la Sinopharm. Bueno, le pongo el retorno al doctor Medina Ruiz, ustedes en el piso, si tienen alguna consulta para hacer. Bien, bien, Fabián. Una sola consulta. Doctor, ¿cómo le va? Ángel Suárez le saluda. Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha ahí, doctor? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Va a tener una reunión con el gobernador de la provincia? Perfecto, perfecto. ¿Va a tener una reunión con el gobernador de la provincia? Ya lo está teniendo, seguridad. Y uno de los temas que se planteó desde el fin de semana es la autorización o no, algo tradicional, que son los bailes de carnavales. Entonces, usted me lo puede desmentir ahora. Según allegados al Ministerio, si le preguntan la opinión personal a Medina Ruiz, Medina Ruiz diría, no es conveniente porque eventos masivos generarían aumento de contagio y hay que pensar en el inicio de las clases y con las clases presenciales. ¿Es así? ¿Es la opinión o el pensamiento que usted tendría, Ministro, sobre este tema en particular? Y mire, hoy tenemos que priorizar, estamos a un mes prácticamente del inicio de clases y creemos que eso es algo vital, esencial, las clases presenciales y nosotros estamos en una baja de casos, pero tenemos todavía muchos pacientes internados. Sabemos que cualquier situación que genere movimiento de personas puede generar un aumento de casos y eso pondría en riesgo una actividad tan importante como las clases presenciales. Así que vamos a ver, vamos a analizar los números, vamos a tratar de charlar acerca de los riesgos que se corren si se aumentan el aforo, incluso de eventos, no solamente de carnaval, sino de cualquier otro evento masivo, pero creemos que no sería conveniente poner en riesgo la situación epidémica de la provincia. Ahí está la palabra del Ministro, la última, Ministro Omar, le saludo, espero que tenga un buen año. Dos informaciones muy precisas y cortitas, el tema de los test de COVID ya está llegando a algunas provincias y ya lo estarían vendiendo las farmacias en algunas provincias a partir del día de hoy. ¿Tiene alguna información si ya han llegado a Tucumán y van a ser habilitadas las farmacias para la venta de estos test y también algunas provincias ya están habilitando farmacias para las vacunas? ¿Esto se está dando en Tucumán o por ahora no hay nada oficial? No, oficialmente no tenemos ningún dato acerca de la llegada de los test, nosotros queremos ver primero, seguramente hoy hay una reunión a nivel federal de salud porque una vez que lleguen tenemos que ver qué se estableció como normativa para notificar a los positivos. Es muy importante no perder el control de las personas que hagan un test positivo y ese test positivo, bueno, cómo hacemos para seguirlos y demás. Por otro lado, el tema de la vacunación en la farmacia, en Tucumán no, nosotros tenemos capacidad suficiente, hay algunas provincias que han tenido que recurrir a las farmacias para poder abrir más bocas de llegada de las vacunas hacia la gente. Nosotros tenemos la capacidad suficiente, incluso estamos saliendo a las plazas públicas o incluso a los lugares de turismo, así que para la farmacia, con la vacuna COVID no. Y con el testeo estamos esperando a ver si hay alguna decisión oficial a nivel de la Argentina. Bien, la verdad que hay varias consultas para hacerle, doctor, pero se nos está terminando el tiempo. Todavía no hay información concreta de cuándo comenzaría la vacunación antigripal, le hice por un lado, que nos estaban preguntando también los televidentes, no se sabe aún así si cierta cuándo estaría el lanzamiento, y también la cantidad de niños y embarazadas e internadas. En la maternidad hay muchas mujeres embarazadas que están internadas y si estaban vacunadas o no estaban vacunadas, doctor. No, mire, desde el año pasado hemos decidido que las pacientes embarazadas con COVID tengan la consulta y la internación en el Hospital Eva Perón, del Este. Es ahí, hoy tenemos internados, pero en forma preventiva, y no muchas como supimos tener hace dos o tres semanas. Así que, con respecto a los niños, tenemos alrededor de 100 niños internados con patología respiratoria, de la mitad con COVID, pero sobre todo en sala. De eso tenemos que dar la tranquilidad de que no tenemos muchos pacientes graves, muchos pacientes graves por COVID, sobre todo en niños sanos previamente. Sí, voy a aprovechar la oportunidad que usted me da para decirle que aquel niño que tiene alguna comorbilidad, sobre todo en enfermedades neurológicas, sobre todo en enfermedades discapacitantes, o enfermedades que comprometen la capacidad respiratoria, ese niño sí o sí tiene que ser vacunado porque ese niño sí es muy vulnerable. No solamente se puede enfermar, sino que puede hacer una enfermedad grave. Y tengamos en cuenta que este niño además necesita una asistencia habitualmente del kinesiólogo, de una cuidadora, tiene que ir a un centro de rehabilitación. O sea, tiene mayor movimiento y contacto con personal. Así que un mensaje, un pedido es que aquellos niños que tienen alguna enfermedad de base neurológica o discapacitante, o que tienen dificultades respiratorias, ese niño sí o sí tiene que ser vacunado. Y los demás también, porque no sabemos cómo puede seguir mutando este virus y con el que tenemos actualmente el Omicron compromete a los niños y no queremos tener ninguna sorpresa desagradable en la familia, por supuesto. Así que los invitamos a que se vacunen, a los papás, a las mamás, que los lleven a los chicos, a los nodos. Seguramente cuando comiencen las clases vamos a estar los primeros días de clase para ir por ahí algún papá que no pudo llevar a su chico a vacunar por las razones laborales, vamos a darle la oportunidad en la escuela. Así que, bueno, gracias.